Las autoridades del Colegio San Sebastián de San Lorenzo ya no desean recibir alumnos con hemofilia, ya que representa una gran responsabilidad para ellos, denunció la madre del niño rechazado en dicha institución en la mañana de este lunes por padecer la enfermedad. Por su parte, las autoridades niegan que el niño haya sido desvinculado por discriminación e indican que fue desmatriculado por deuda de cubotas y matrícula. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. La madre hizo la denuncia ante el Ministerio de Educación que ya hizo la verificación del colegio y este viernes presentará un informe de lo ocurrido. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.